¿Por qué nos gustan los juegos de supervivencia? Si solo se trata de chambear No hombre, si para eso me hice youtuber Porque si tengo que estar pescando Armando casitas Poniéndome a pelear contra otros o algo similar Lo único que haría sería lo último Porque si un día por obra del destino Gracias a un avión Quedo varado en una isla abandonada Es que yo directamente Ni lo intentaría Me pongo a pegarme con un tiburón O me pongo a buscar a ver que plantas ya son venenosas Y ahí está Mi aportación al planeta Pero si tú eres de los chats Que si les gusta esta onda de intentar sobrevivir Déjame te demuestro con estos 8 juegos de supervivencia Que voy a hablar para ti Que si logras pasar los 8 Ya te puedes ir a cualquier parte del cerro Que esté cerca de tu ciudad Y ahí hacer tu casita Ya que te van a enseñar Desde cómo domar a cualquier nahual A base de puro ver Hasta cómo andar tragándote pura ran Porque te hace falta proteína Y no pasarte de carbohidratos en el día Así que quédate a ver Top 8 mejores juegos de Survival Empezamos esto En la isla En donde nos hayamos quedado varados Ahí donde el changuito se te queda viendo raro Pues no agarramos y lo esclavizamos Donde vamos a poner en práctica Todo lo que nos enseñaron los españoles Al colonizarlos Y a base de puro chango Vamos a cumplir nuestro objetivo Que siento sinceros No sé ni qué es No me he terminado el juego Pero mi conclusión Es el que tenga más changos Gana Survival is Es un juego de supervivencia 2D Muy al estilo de Don't Star Pero también combinando Mecánicas que ya teníamos en otros juegos Muy al estilo de The Escapist De hecho Es de los mismos desarrolladores Entonces Combinando la mecánica de changuitos En una isla Con el The Escapist Además de que hay más morras en tu isla Que debes ir descubriendo Nos da como resultado Uno de los mejores juegos de supervivencia Que puedas probar Si tu computadora Es de esas del Tianguis De 3 pesos No importa No vas a poder correr Y tiene también Un super descuentazo Dígame que no hace bien esta madre Así que Si o si Es un juego que debes de tener En tu biblioteca Ay Y con eso Bájenle a esa madre El juego Aquí Vas a poder cumplir tu fantasía De agarrarte a madrazos Con un dinosaurio Y si tú Igual crees que ganarías Deja que te agarre un anosaurio Comiendo caca Y vas a saber Lo que es pasar De ser ateo a católico En mi no segundo Por favor Diosito Si me libro de esta Cura no volver a pegarle A los nodos Ark Es el juego Que la mayoría conoce Pero a veces Olvidamos que existe A pesar de ser un juego Que casi lleva 7 años de lanzamiento Aún sigue estando Entre los mejores survival Y eso Es por la cantidad De contenido que tiene Fácil Solo para terminar Un mapa De este juego Yo le echo Unas 100 horas De juego activo Ahora Esas 100 horas Multiplícalas Por 9 o 10 mapas Que tiene el juego Descargar Ark Es venderle tu alma Al diablo Pero a un buen precio Más si tienes compas Con quien jugarlos Es excelente Para desestresarte Y más Si te gustan Los juegos de farmeo Y eso Pues 3 cuartos del tiempo Va a tratar de eso Pero el cuarto Que queda Es estar sobreviviendo A madre media Que te aperezca Pero ya que te agarras A madrasos Son unos cuantos Bichitos Y tienes tu propia Panda de dinosaurios Ya no es tan difícil Me encantaría mostrarles El mundo que yo hice Con mis amigos Y nuestras construcciones Y dinosaurios Pero esa madre Pesa más de 250 gigas ¡No hambre! Tanto almacenamiento Para que saquen Dinosaurios nuevos Cada 3 años Y los nuevos Que han sacado Ya ni son dinosaurios ¿Qué porquería Es esta de acá? Y todavía Tienes el descaro De ponerlo todo De paga Ni Ubisoft Se había atrevido A tanto El juego más culado En su momento Después del Cyberbug ¿Recuerda por ahí Un jueguito Que prometía Bajarte la luna Y las estrellas Y quedamos como No viene el altar Después de que saliera Porque no cumplía Ni la mitad De lo que había prometido Pues La mitad de videos Que hablan de este juego Tocan el tema Así que Antes de seguirle Echando más tierra ¿Qué ha sucedido con él? No Man's Sky Saliendo en el 2016 Con una falta de contenido Abismal Pues ahora Si es uno de los mejores Juegos del espacio Que existen Actualmente Y no hombre A mi como me excitan Los juegos del espacio Me dicen luna Y digo Ah No Man's Sky Trae tantito juego De exploración Y aventura En donde tendremos Que estar sobreviviendo En diferentes planetas Uno más avanzado Que el otro Encontrar recursos Para nuestra navecita No andarnos metiendo A zonas Con mucha radiación La verdad Este lo jugué Nada más Como unas 10 horitas No puedo hacerles Un resumen De todo el juego Pero Si logras esquivar El mucho texto Que tiene este juegazo En la actualidad Si tú estás tan viejito Como yo Y estabas esperando Con hype El No Man's Sky Cuando iba a salir Dale una oportunidad Porque ya cumplieron Con todo lo que prometieron A pesar de que sea Como 8 años tarde Y a esta altura Pues yo me pregunto Metí este juego En un top De juegos survival Pero ni la Wikipedia Lo cataloga así Siendo sinceros Este juego Es más de explorar Que realmente De sobrevivir Pero No le quita Lo bueno Que está El juego Donde se representa La testosterona A todo lo que se pudiera Unos vikingos Bien trabadotes Bien machotes Con barbas Que les llegan De la boca A los huevos Pues no sé Donde quedó Esa masculinidad Porque Te la vas a pasar Gritty gritty De puras porquerías De monos Que te van a salir Y cuando veas Una calaca Por fin a que se vea Correle wey Corre y no vienes atrás Te van a romper La cola Valgame 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 es uno Es uno de los juegos Que apenas salió Se hizo Super famoso Hasta agarró El segundo puesto Con jugadores Más activos En Steam Pero últimamente Lo han olvidado Y entiendo La razón Es que es Muy largo Es de los juegos Que las primeras 30 40 horas Ni lo sientes Te la pasas Intentando pescar Pero te das por vencido Deforestas Uno de tus bosques Cercanos Para hacerte una casa Nada Parecido a la realidad O vas a alguna De las mazmorras Que están cerca De tu spawn Pero Si estás jugando En multijugador De lo pequeñas Que están O le terminas Soltando un zap A tu compa De enfrente O le terminas Oliendo el sobaco De lo pegados Que van Ya si estaban Muy aburridos Fueron averiguar Que pasaba Al final del mapa Y te das cuenta Que los terraplanistas Siempre tuvieron razón Pero ya pasadas Estas horas Iniciales de juego Te das cuenta Que después De esas 40 horas Que no vas Ni a la mitad Entonces optas Por no seguir Si a ti te gustan Este tipo de juegos De farbeo Y que duren Muchísimas horas De vida Creo que no hay Mejor juego Que este Para pasar el tiempo Pero Si tu serotonina Ya está Toda madreada Por andar viendo TikTok todos los días No creo Que este Sea la mejor opción Siempre Has querido Olerle la cola A una vaca Con irritación Dicen Que una de cada Tres personas Lo quieren Yo Estoy seguro Que no Pancho tampoco Pues este juego Es perfecto Para ti Mi amiguito Transtornado Ya que Es la supervivencia En su más puro estado Don't Star Considera Desde el hambre La temperatura Estaciones del año La cordura Que si se te baja Lo suficiente Termina siendo el wey Más esquizofrenico Luchando contra tu propia sombra Ya wey Déjame Ya me recé un padre nuestro Es uno de los mejores juegos De survival Más para ser Solo de 2D Pero El punto malo Que yo le veo acá Es que es muy difícil Pero muy difícil De sobrevivir No solo porque debes Estarte cuidando De todo lo que se mueva Sino que los jefes En este jueguito También son una Grosería Si eres nuevo Te va a tomar muchísimo tiempo Entender como ganarles Sin usar Ningún tipo de guía Pero si disfruta Mil veces más Este juego Acompañado De la más turbanda De confianza Don't Starve Está entre los juegos Que si o si En tu vida Debes de probar Ya que es una experiencia Que te abre los ojos A otras jugabilidades Estética Hasta banda sonora No te cuento más Pero cómpralo Porque normalmente Siempre está de rebaja ¿Alguna vez Te has metido un cagadón Porque algo se movió Entre tus patas Cuando estabas en el bar? No hombre Yo sentí un recorrido De los pies a la cabeza Y de regreso Vi que no estaba cargado De la panza Porque si lo hubiera estado Se me sale toda la caca Si a ti te gusta Andarte zurrando de miedo Con este tipo de juegos Subnautica Es para ti Parte desde la primicia De que nos quedamos Varados en un planeta Que la mayoría Es agua Y tenemos que Pelarnos de ahí El problema Es que no es tan simple Ya que estamos Infectados de un virus Y si tratamos De salir a la atmósfera Y se nos detecta Con el virus Unas torretas Nos explotan la mema Entonces La historia va de eso Curarnos y Bla 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 Ya no quiero contarte más Para no hacer spoilers Porque este juego Lo quiero streamear A partir del lunes A las 4 pm Lo que más destaca En este juego Son los paros cardíacos Que te vas a meter Ya que nos vamos a estar Encuentre y encuentre Bichotes Que nos pueden comer De un bocado Y no No se puede hacer nada Contra ellos Si no tienes Si no tienes una alimentación Balanceada Te mueres Pájaros Ranas Fuego Todo te puede hacer daño Como en el Hell Green Hell Trata de rescatar A nuestra mujer Que fue capturada Por una tribu De esa isla Nos la debemos Arreglar para averiguar Donde está Que tribu fue Sobrevivir A todo lo anterior Que dije Y cuando por fin La encuentras Lo único Que te diga Es que ella No pidió Ser rescatada Hijo de su puta Este juego Es una obra A lo más realista Que podría ser Sobrevivir En una isla perdida Entonces Si te gustan Los juegos Que se toman La realidad Muy a flor de piel Este juego Es lo más parecido A lo que puede ser Sobrevivir No solo por los peligros Puede ser Desde crear Una sopa Que ya es difícil De por si Hasta para poder Crear una herramienta útil Necesitarás Mil y un cosas Y también Casi olvidada Te debes de cuidar De las tribus Caníbales O no Toma en cuenta De la manera En como te aproximas A estas tribus Y Nah También quieren calificar Mi conducta social En alguien Que se la pase encerrado Todo el día En su cuarto Váyanse a la Como último regalo Para ti Y también Por mi bien mental Voy a hablarte De Terraria Un juego En donde vas a enfrentarte Ojitos voladores Un cerebro volador Al Sans Una planta A tu tío Cuando llega borracho A la casa Un juego survival Que también Entra un poquito De aventura Pero más aventura Con rpg En donde si tienes Unos objetivos fijos A diferencia De mucho survival Pero Estos objetivos Lo sabes Ya cuando llevas 30 horas Como mínimo En el jueguito O empezaste a buscar Guías O algo parecido Porque está bien Pelado entenderle Tú solito No te culpo rey Nadie lo ha podido pasar Sin ninguna guía al lado De hecho Tengo un video En mi canal Hablando de todo Lo que es Terraria Lo que ha significado Para mi Por eso está En este punto Del top Pero una vez Que entras En el Terraria Y aprendes Bien como jugar No vas a poder Salir carnal Así que Juegalo O ya escapa De aquí Y bueno gente Ya se la saben Para recordarles Que muchas gracias Por el apoyo Del video pasado Recuerden que Estamos en la meta De 500 mil Para finales De este año Y si se cumple Pues no sé Que hacer Me rapo O algo Así que hasta aquí Llega mi exposición De español maestra Un saludazo Orale Sálgase de mi video